Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del buggy eléctrico del siglo XXI para disfrutar de cada tipo de terreno y bueno, como sabemos, Majors Manx, la marca creadora de la marca del creador del primer buggy de la historia, ya presentó su nuevo Resorter NEV, su primer modelo totalmente eléctrico homologado para circular por tránsito abierto y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la reciente versión 2023 de la Monterrey Car Week dio para mucho y una de las novedades que se presentaron en este importante evento en California fue la presentación con precio final del primer buggy totalmente eléctrico de la marca Majors Manx, que realmente se pone a la venta y tiene una vocación de un vehículo urbano y bueno, el Resorter NEV es un buggy de cuatro plazas con un diseño exterior clásico con infinidad de novedades tecnológicas que no tienen nada que ver con aquellos chasis de Volkswagen Beetle sobre la que estaban realizados los primeros buggy liderados por Fruzmeyer, el creador de esta marca y bueno, como sabemos, el Resorter NEV posee un chasis monocasco realizado íntegramente con aluminio, suspensión independiente de doble trapecio en las cuatro ruedas, batería de iones de litio y dos motores y bueno, la marca, esta marca automotriz nos dio datos técnicos acerca de la potencia, de la capacidad de las baterías o la autonomía, pero sí que la velocidad máxima de este nuevo buggy, si este nuevo buggy totalmente eléctrico tiene como velocidad máxima 40 kilómetros por hora, en Estados Unidos sería 25 millas por hora, para poder ser homologado para circular en lugares urbanos, aparte de las playas y las dunas californianas y bueno, todo el aspecto tradicional que mantiene la sección exterior de este modelo cambia radicalmente cuando se observa su sección interior y bueno, los cuatro asientos tapizados con un llamativo color naranja poseen un estilo retrofuturista con su cinturón de seguridad de las plazas frontales integrados en el mismo respaldo, el tablero en un suave gris metalizado contrasta con el naranja del volante a juego con la tapicería, su diseño es minimalista y con indicadores analógicos situados en el centro, no posee pantallas digitales pero marcados por unas llamativas luces LED con color verde y bueno, otra de las características que hacen especial a este modelo es su techo desmontable, para instalarlo no se necesita colocar el parabrisas abatible en su posición vertical y colocar los pilares de acero inoxidable en los huecos previstos para ello, así este buggy está listo para soportar una lluvia ligera o para proteger a sus cuatro tripulantes de una excesiva radiación solar y bueno, aparte de una excelente aceleración, según anuncia la mismísima firma, este modelo posee frenada regenerativa y dirección asistida, también equipa, según figura en el sitio web de esta compañía, con calefacción y aire acondicionado, algo sorprendente en un automóvil totalmente abierto y bueno, el diseño final es idéntico al que se mostraba en los renders que aparecían en el sitio web de Majors Manx, anunciando su inminente comercialización y bueno, los entusiastas de este tipo de coches ya pueden hacer una reserva a través de un desembolso de 500 dólares, el precio final anunciado por esta marca para este modelo es de 49 mil dólares, algo así como 47 millones de pesos chilenos, en los siguientes, en los mismos días de presentación de este modelo, se anunció que el precio del Majors Manx 2.0 EV, el buggy totalmente eléctrico sin limitaciones de circulación que la marca presentó el año anterior, que desarrolló en paralelo con el Resorter ND, su precio arranca en los 74 mil dólares, algo así como 72 millones de pesos chilenos, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.